Los patrones de belleza, bueno, responden a la cultura, ¿no? A la cultura de cada lugar, para empezar, y en cada momento histórico. Eso fue cambiando durante la historia. Ya lo vieron en el renacimiento, las mujeres eran súper pomposas, después se empezó como a estilizar el cuerpo, qué sé yo. Ahora está, obviamente, el 90-60-90, por lo menos desde que yo soy chica, ¿no? Y el reloj de arena, y es como que tenemos que apuntar a eso. Pero creo que ahora se está cambiando un poco eso, ¿no? Que las chicas más chicas, sobre todo, las adolescentes hoy ya no están tan pendientes de este modelo hegemónico de cuerpo que está impuesto, pero que al mismo tiempo ya no es tan así. Entonces, por eso insisto con que me gusta pensar en que cada uno tiene que trabajar su propia belleza, ¿no? En cómo te ves vos y en cómo te sentís vos con las cosas que te gustan, con las cosas que te hacen ver bien, con las cosas que crees que te hacen ver bien. A lo mejor, si no tuvieras el espejo y te pones la pollera que viste en Pinterest, y te queda divina, y salís a la calle, y estás convencida, y seguro que te queda bien si vos te sentís bien. Ahora, voy a esto. Siempre que hablamos de moda, y la moda depende de cada uno, de los gustos, de las posibilidades de cada uno. Bueno, pero si yo tengo que decirte, a ver, vamos al grano, odio, y esto es para mí, odio ir a comprarme ropa, o cualquier persona que diga, no tengo el tiempo, no tengo la accesibilidad, no tengo la plata, no sé. Decime, por ejemplo, dos prendas que sean básicas, básicas, que tenemos que tener en casa para poder combinarlas por otras cosas y me sirva para la mañana, para la noche, pero si tengo poca plata y tengo que elegir dos prendas básicas, ¿qué sería? Una camisa blanca, no te puede faltar. Vamos, amo la camisa blanca. Y para mí, bueno, recién hablábamos en el corte del calzado, para mí el calzado es súper importante, es una prenda que es cara, entonces no te estás comprando tal vez tantos zapatos, y representa mucho lo que es tu identidad, o sea, en el calzado vos decís mucha, si sos una mujer que usa tacos, bueno, cómo son tus días, si estás todo el día corriendo atrás de tus hijos, seguro estás más en zapatillas, o sea, como que eso también dice, entonces creo que la identidad se refleja mucho a través del calzado. Y la camisa blanca, obviamente que no hablo, o sea, la camisa blanca vos la elegís, ¿entendés? A lo mejor a vos te gusta una grande, oversize, que me tape la calza, o sea, y te la pones con una calza, a vos una entalladita que te la pones adentro de un tiro alto, o sea, depende, ¿no? Pero la camisa blanca no falla y tiene que ir con todo. La camisa blanca va con zapatillas y si quiero a la noche ponerle un poco más, va con unos tacos, va con algún collarcito que le meto. Total, con un short. La camisa blanca, en general, ¿no? Hombres, mujeres, niños, niñas, es increíble. Como hoy el hombre, creo que ha cambiado mucho, ¿no? El tema de cómo se viste, es muy diferente a, claro, cómo se ve años anteriores, ¿no? Por ejemplo, no pensar qué te vas a poner, directamente ir a, no sé qué sé yo, a buscar, me pongo esto y listo. Pues vos ya sabés qué se hace. Y bueno, sí, depende de lo que va a estar puesta a tu intención, obviamente. Einstein tenía todo su placar igual. Claro. O sea, la misma camisa, el mismo saco, porque para él no quería perder tiempo en pensar qué ponerse. Muchas prendas de la misma. De la misma. Entonces me levanto, me pongo esto y ya está resuelto el tema, porque no gasto. Pero era Einstein, digamos. Siempre fue un genio. Pero corre mucho la parte psicológica de las personas. Sí, la ropa y el color. Totalmente, totalmente. El color influye, cómo te ves influye, cómo te sentís. Hay días que te levantás o, por ejemplo, decís, bueno, mañana me voy a poner esto y cuando te levantás, ¡ay, no! O sea, no te resuena, no te libera la ropa. Pero hasta cuando te compraste cosas que te encantó en ese momento, puedes decir, ¡ay, quiero ponerme! Lo me decís, ¡qué momento! Maru, tu tema son las compras. Sí, mi tema son las compras, porque lo ves en qué momento completo, qué tal. Ay, no, bueno, sí. Pero te pasa, obviamente, pero bueno, hay como que, para mí el primer trabajo es conectarnos, ¿no? Con uno, con las cosas que te gustan, con las cosas que te inspiran, qué te motiva. Y a partir de ahí empezar a bucear. El momento de las compras es clave, porque te ahorras un montón de tiempo al pensar qué ponerte. Si vos ya sabés más o menos con qué contás, claro, con qué contás y cómo lo vas a combinar. Y bueno, yo tengo un trabajo súper formal, entonces ya más o menos sé cuál es la ropa que me pongo para ir a trabajar. Puedo jugar un poco más, un poco menos, pero hay cierta ropa que está para eso, ¿sí? Es como un equilibrio que tenés en el placar. Creo que sí, lo vas trabajando también, ¿no? Bueno, te quería preguntar, ¿el oversize llegó para quedarse? Ay, no sé. Porque es un tema, ¿no? Yo creo que en este momento están como conviviendo muchas tendencias diferentes y me encanta, porque podés ver tal vez un jean oversize o una bermuda gigante con un saquito entalladísimo, ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces, no sé, creo que la tendencia en este momento es jugar a mezclar todo lo que tenés. Mi mamá por ahí usaba los tiros bajos, después los tiros altos y ahora se volvieron a usar de todo. Ahora están los tiros bajos a full. Claro. Ah, pero es bueno yo usando tiro bajo. Solo eran dos chicas que eran los tiros bajos muy bajos que se te caía algo y era a ver quién lo llevaba. No había forma de agacharnos. Sí, 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 era cortito el tiro. ¿Qué vos decís, te vuelven esos así? Vuelve el tiro bajo, pero más anchos.